Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Bueno, pues ya hemos tenido el dato de empleo, todo lo demás sobra, está eclipsado. En todo caso, decir antes que también ha habido dato de paro semanal que ha salido bastante desfavorable para el mercado, aunque no se le está haciendo caso porque el dato de IPC es muy importante y bastante tienen todos con descontar eso, pero en el paro semanal ha salido el total de perceptores de subsidio muy por encima de lo esperado. Bueno, en el IPC hemos tenido exactamente lo esperado, tanto en el IPC general, más 6,5% interanual, como en el IPC subyacente, más 0,3% en el mes clavado. Por lo tanto, pues no es ni malo ni bueno, pero sí que es bueno, es muy bueno, porque miren esta tabla actualizada de Vespok. Con lo que acaba de salir, salvo que el IPC empiece a subir con un promedio del 0,5% en las dos próximas lecturas, cosa que parece muy poco probable, salvo en ese caso, en todos los demás casos, en el mes de marzo, que se leerá en abril, el IPC va a estar por debajo de los tipos de interés de la Reserva Federal. Y eso es muy positivo, pero mucho. Si se mueve entre 0 y 0,1, podríamos estar hablando de un IPC en marzo de 3,23 o de 2,92. Eso va a ser muy bueno para el mercado. La reacción a estas horas es positiva, están las bolsas subiendo, el dólar está bajando y los bonos están subiendo mucho. Así que reacción positiva al dato del IPC, porque sale lo esperado, pero es que lo esperado es bueno. Es un dato bastante importante. Además, los indicadores que más nos tienen que interesar en este momento, que son, los futuros sobre fondos federales descuentan prácticamente al 85% una subida de 25 puntos básicos, la tasa terminal, los swaps sobre tasa terminal están en el 4,97, que es lo mismo de antes del dato, y además, Harker de la Reserva Federal de Filadelfia ha dicho que está claro que tienen que subir ya nada más que 25 puntos básicos en la próxima reunión, con lo cual el mercado lo tiene despejado, subidas generales, el petróleo también se anima, el oro más 1,33, y en Wall Street, pues ojo, porque están en la media de 200, nivel muy importante, el IPC ni ayuda, ni quita ni pone demasiado, pero ahora depende de sus propias fuerzas, nivel muy importante.